¿Qué estás? ¿Con quién hablo? Cinco años, de Barcelona. Hoy, otra catalana, hoy es el Día de las Catalanas. Sí. Muy bien, Virgo, ¿qué estado civil tienes? Soltera. ¿Y qué quieres preguntarme, Virgo? Pues quiero saber acerca del amor. Venga, ¿general o con alguien? En estos momentos, general. Venga. Bueno, en estos momentos, general, pero llevas un hombre en la cabeza. Cuando tú quieras, me dices que pare. Llevar un hombre en la cabeza no significa que te pases y llevas un hombre aquí. Sí, por supuesto, sino que llevas en el pensamiento un hombre. Sí, tengo un hombre en la cabeza. Cuando tú quieras, me dices que pare. Vale. Ven. Ya. Bueno, ahora mismo tienes la tristeza contigo. Dicen que tienes la tristeza por un abandono de una ilusión. ¿Es así? Sí. Dicen que ahora mismo, bueno, estás ahora mismo con la situación de que tienes que retomar, tienes que cicatrizar. Hay algo muy importante. Te dicen que tú te quedas muy sola porque la persona que ha estado contigo se convirtió un poco en loco, ¿eh? Tomó una decisión de locura y se fue. ¿Es así? Sí. Bueno, ahora vamos a ver el futuro. No te desanimes. No. Venga, que es porque lo tienes aquí marcado y yo te lo tengo que decir. Vale. Vamos a ver, a mí por el momento esta persona puede llegar a tu vida. Te pueden decir que puede llegar, pero tienes que tener mucho cuidado. Dicen que, mira, más que el futuro, te marca lo que es el presente. Porque te dicen que ahora mismo la situación que has tenido con esta persona ya fue, viviste una mentira con él, ¿lo sabes? Sí. Vale. Te dicen que fue una mentira con fuerza porque tenemos dos cartas que nos lo comentan, que es la carta del diablo y la carta de la fuerza en la tirada del pasado. Eso significa que en un momento dado tú viviste esta situación con una mentira, ¿vale? Te dicen que en el presente tienes una situación muy actual. Te dicen que este hombre, ahora mismo, aunque no tenga la circunstancia de acercarse hacia ti, puede incluso llegar a hacerte un poquito de daño, porque aunque se acercase, Virgo, no tienes la situación de tener una relación de estabilidad. Y te cuentan que él ya puede estar incluso con otra persona, ¿lo sabes? Sí, sé que está con otra persona. Vamos, tienes aquí como el collar de machín. Te quiero decir que aléjate de esta persona, pero totalmente. ¿Qué te dicen las cartas? Porque en estos momentos te dicen las cartas, me dices, Alejandra, mírame el futuro. Pero lo que también te están diciendo es un presente porque dicen la siguiente carta que tú, ahora mismo, no estás preparada por una relación porque arrastras esto. Entonces, lo primero que te dicen las cartas es que sí que te vas a tener relación sentimental con el futuro, por supuesto, porque eso es muy fácil, pero lo primero que te hacen es que una vez que tú llamas siempre es por algo, ¿me entiendes? Y lo primero que te hacen, cariño, Virgo, es que tú dicen que tienes que hacer esta parada sentimental porque el hombre que tienes tú en el recuerdo lo has idealizado, pero no valía para mucho, cielo. Porque la carta, lo siento, pero yo sí he sido sincera. Tú lo idealizaste, pero la carta que tenemos es la carta del diablo y la carta de la luna, completamente diferentes, es decir, te mintió de pasado y ahora mismo ya actualmente pues está con una relación de pareja la cual se tira de lleno, ¿vale? Dicen que tú te has parado, que tienes que hacer un cambio radical en lo que es el sentido de tu vida, que tú ahora mismo estás como que no te crees nada. También te dicen que llevas la frustración porque tú quieres tener una familia, quieres tener un hijo, quieres tener cosas, te dicen familia. Pues lo que es la típica, como todas las mujeres, la casa de ping y pong, el hombre, la coche, la familia. No eres persona de buscar líos y dicen que eres muy tranquila, que quieres esa situación. Sí que me hablan que para ti te viene la carta de los enamorados con la carta de la torre. ¿Habrá un cambio? Alejandra, lo hay. Pero a partir de ahí te hablan de seis meses en adelante y puede llegar incluso a catorce meses, dieciséis. ¿Por qué? Porque totalmente esto lo tienes que tirar de encima, lo tienes todavía en tu pensamiento. Si hay un hombre para ti, sí. Si esta persona puede volver a tu puerta, puede picar, pero no te dicen que vuelvas a tener una relación de estabilidad. ¿Vale? Entonces, tómatelo con tranquilidad y sobre todo, la carta que te cierra, cariño, es la soledad. Pero para estar sola, todavía no has tocado el fondo de estar sola. Cuando toques fondo es cuando subes, pero todavía estás ahí en la marea en que me lleva el sentimiento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero todavía voy a caer más abajo. Tienes que parar hasta que dejes de pensar que puedes tener una oportunidad porque todavía sueñas con que esto pueda llegar a cambiar y después subes. Y te lo digo por propia experiencia. Pero hay que tocar fondo. Hay que pasar la etapa de duelo, de luto. Te sale una pareja, que es lo importante, de seis meses en adelante. Pero esta persona tienes que hacer cualquier tipo de terapia, yoga, reiki, gimnasio, amigos nuevos, lo que sea, para olvidarte de esta persona. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias. Un beso guapísima. Bueno, ya vemos que las cartas muchas veces contestan lo que quieren, ¿no? Porque en estos momentos igual estás buscando una relación de amor y lo que te están diciendo es que tienes que dejar la relación actual que tienes para entrar. Siempre os digo que tenéis que tocar fondo para volver a renacer. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros... Yo nunca creo en esas personas que dicen, dejo a uno por otro. ¿Por qué? Porque siempre ahí es casi imposible. Cuando tú has estado casada diez años con una mujer y de repente te vas con otra que conociste hace poco tiempo, nunca te va a salir bien. ¿Por qué? Porque la que conoces no la conoces verdaderamente y todavía quieras que no llevas el sentimiento por la otra persona. Hay que tocar fondo, hay que pasar las etapas de duelo de las relaciones para que lleguen a tocar. Y como siempre también, pues ya te digo, siempre hay frustraciones, cosas malas incluso en los amigos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las amistades muchas veces porque ese amigo que tú crees, esa amiga que en un momento dado, pues puede estar haciéndote un daño que no creas. Es decir, no os creáis siempre en los consejos de los amigos porque muchas veces es mejor vuestro propio raciocinio. Tenemos la siguiente llamada aquí esta noche a la una y veintidós de la mañana. Hola, buenas noches. ¿Y esta persona que me está llamando que tiene la televisión puesta? ¿Hola? Bueno, tenemos que recurrir un poquito a recuperar la llamada. Acordaros de que hay algo muy importante. Cuando entréis en plató, tenéis que tener en la televisión o en el ordenador con la voz baja porque yo me oigo. ¿Hola? Ahora me escuchas. Ahora te escuchas. Hola, guapa. Hola. Tú no eres la de la televisión, ¿no? ¿O sí? No, yo soy capricornio de 44. Capricornio de 44 años. Estado civil que tienes, cielo. Es soltera. ¿Y qué quieres preguntarme, cielo? Quiero preguntarte por el trabajo. Venga. Y si voy a tener algún cambio. Vamos allí, ¿vale? Venga. Vale, guapa. Sistema laboral. Voy a hacerte una cosa también, ¿vale? Sí. Te voy a dar, si quieres lo haces y si no, es un regalo. Mira, cómprate una rodocrosita, que es una piedra, que te dicen que es una piedra rosa. Si no encuentras una piedra de esa manera, busca una rosa y métela en el bolso. Dicen que te hacen falta amistades en el trabajo. ¿Es así? Tengo. Pero, ¿te sientes bien con ellas, con todas? Sí, con todas, ¿no? Como en todos los sitios. Bueno, te dicen eso. Igual es que tienes alguna situación negativa con ellas, ¿vale? Una piedrecita rosa, cariño. Cuando tú quieras, me dices que pare. Ya. Estás muy contenta y por otro lado te estrellas, ¿eh? Sí. Dicen que estás muy contenta porque te llevas la carta de los enamorados. Llevas tiempo aquí, ¿verdad? No. Pues te dicen que tienes... Pues tiempo te va a quedar porque llevas la carta del tiempo, es la carta de los enamorados. Pero luego llevas una carta bastante negativa. Llevas la carta del sol, que por otro lado no te gusta nada, ¿eh? No, no me gusta el horario. Por el momento tienes la continuidad, cariño. Si vas a cambiar con el tiempo, ¿eh? Te dicen que sí que vas a tener un periodo largo o que te hayan hecho un contrato en el que hayas tenido poco tiempo y te quede más tiempo de contrato. Dicen que sí lo puedes llegar a cumplir y dicen que te van incluso a ampliar el tema de contrato. Pero tú vas a seguir buscando otra cosa porque te dicen que ahora mismo el tema en el que tienes no te gusta mucho. Va a haber un poco de competencia como a nivel laboral o un poco de malas ganas a nivel laboral. ¿Trabajas alguna noche? Sí, trabajo toda. Es que te dicen que tienes el ambiente nocturno, que tienes ahí una situación bastante negativa y que, bueno, por el momento, cariño, lo que te quieren es un montón a ti en el trabajo. Les gustan cómo lo realizas. Estás en un edificio, ¿no? Sí, estoy en un edificio. Te dicen que por el momento tú ahora mismo estás como muy valorada por el trabajo que tienes. Incluso te van a hacer un cambio en el cual, bueno, todavía te dicen que tienes un montón de tiempo para aquí. Llevas un contrato. Si has empezado poco, llevas un contrato que todavía no has acabado. Y te dicen que luego te van a querer volver a renovar el contrato. Las noches es lo que llevas mal, pero te estiman muchísimo en el trabajo, nena. Lo sé, lo sé. Es que tienes unas cartas... ¿Me cambiarán de turno? Sí que lo van a intentar porque, mira, tienes una carta que te dicen que con el tiempo sí vas a poder... Hay una plaza que va a quedar libre un poquito más eso para el tema de esto porque esto es como hospitales o geriátricos o algo así, ¿no? No, para nada. ¿Qué es? ¿Es un edificio grande? Lo mismo que tú haces. Ah, pues por eso te sale ayuda. Pues espera un poco porque te dicen que ahora mismo pasarás tres meses, por lo menos. Vale. Hay otra cosa bastante importante. Vas a coger otro centro, aparte de este. ¿Qué? Sí, que va a lo menos.